Hola, buenas gente, pues aquí os traigo la parte 7, a la que vamos de cabeza a por la cuarta mazmorra, que por cierto, aprovecho para decir que, Dios santo, la siguiente mazmorra, es bastante liosa, o sea, y si dije que la tercera, la de la polilla, te terminaban desgastando hasta el infinito y más allá, pues aquí ya ni te cuento. Es que aquí deseas hasta cortarte las venas, madre mía, a ver, ahora hay que ir a la montaña, de cabeza, bueno, al menos aquí está mejor el nadar, joder, eso sí que hay que comentarlo. Es que me acuerdo en el Lina Wenning que era en el plan de, no sé si lo he dicho bien, a ver, es que joder, bueno, que era en el plan de que tú le dabas a un botoncito y es que flotabas hasta el infinito y más allá. Claro, era en el plan de, pero que me estás contando, tío. A ver, vamos a ponernos a otoño. No sé. Ahora hay que subir por la zona donde anteriormente subimos para conseguir un contenedor de vida. Lo que pasa es que esta vez... A ver, primero vamos a matar a los bichos estos. ¡Ah, jodio los bichos con espada! A ver, ahí. Lo que pasa es que ahora hay que poner la estación de invierno. Ah, vale, mira, tengo el palito. No. No. Ya que no podemos pasar porque necesitamos meter la llave para abrir la puerta. Bueno, dejar que caiga la corriente... Bueno, que deje de caer corriente de agua y se abra el hueco de la puerta. O sea, vamos, lo típico para complicarte más la vida. A ver, por ahí no... ¡No! ¡Uy, ya! Creía que me iba a tirar. Vale. En todo el jepeto. Odio. A los mocos estos los odio. Los odio. ¡Los odio! No, la verdad es que la idea sería intentar recuperarme un poquito la vida, pero... Vamos a ver. Sí, por casualidad. Sí, por casualidad. Por favor. Un poquito de piedad. Un corazoncito. Nada. Me quieren muerto. Ay, señor. Bueno, utilizamos el guantelete. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no me acordaba que tenía que darle a... Ay, ala rápidamente para que empezara a volar el cuco. Bueno, el cuco o lo que sea eso. Creo que es un cuco. A ver. Eh... Esta vez no. 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 Esta vez no te pienso dejar que me pilles. A ver. Uf. La verdad es que... No sé. Muchas de las veces me he quedado corto en esa parte, pero aquí esta vez no. Cosa más rara. ¡Chum! Un corazoncito, por favor. Bien. Mira. Me parece que me sonríe un poco más la suerte. Bueno, sonríe. Se ríe de mí directamente. A ver. A esta vez sí que lo voy a spamear. Es que una vez llega ahí al centro es en el plan de que es cuando hay que darle. ¡Ay, señor! Ahí, con la llave que hemos conseguido gracias a Mosi. Exactamente. No me acuerdo en qué zona. Abrimos la entrada de la cuarta mazmorra. ¡Uh! Aunque bueno, pronto voy a desear no entrar en la cuarta mazmorra, pero bueno. A ver. Ahora hay que cambiar a verano. No. Ahí. Para que crezcan enredaderas y poder subir. La mazmorra del dragón danzante. Bueno, dragón. Más que un dragón parece un cangrejo. Pero bueno, dejando eso aparte. Vamos allá. A ver si con suerte no me pierdo. Y cuando digo con suerte... Bombas. ¡Nyeh! ¡Nyeh! Bombas. ¡Nyeh! A ver. Súbete al carrito, coño. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Yo te he convencido de que si le daba... ¡Ay! Vale. Menos mal. Como desearía un cambio rápido de armas, chaval. ¡Oh! Aunque bueno, supongo que eran unos tiempos... Pues que... Joder. ¿Qué se le va a hacer? A ver, en esta sala lo que hay que hacer es poner... Eh... Los jarrones exactamente, los interruptores. No hace falta que los pongáis todos exactamente, todos los interruptores. Porque con... Con que pongáis... Eh... Todas... Todos los interruptores menos uno. Y luego os ponéis vosotros encima y a tomar por culo. Porque si no creo mal que para hacerlo exactamente... Sin problemas hay que romper dos vasijas por medio. Y os quedáis como que falta una vasija. Exactamente como estáis viendo ahora. A ver, ningún problema. Las ponéis... Te pones tú encima... Y cae la llave. Hacer exactamente lo que he hecho yo y así os liberaréis... De hacer el Mugli media hora. A ver, aquí le tengo que dar... ¡Ay! No sé qué manía tengo. Si en realidad no me van a hacer daño... A ver, aquí lo que hay que hacer... Vale. Aquí lo que hay que hacer es mover la estatua esta... Al interruptor. ¡Ay! Bueno, aquí como no hace falta de... No hace falta que los mate... A ver... Uf, es verdad esta zona. Bueno, casi prefiero ponerme la pluma. Y así directamente pues como que sudar un poquito de... De todo. ¡Ah! Odio las estrellas esas. Uy, esta parte... Esta parte la odio con toda mi alma. ¿Eh? ¿Será cabrón? A ver, ahora se supone que aquí... Ahora aparecerá a la derecha ahí. Y ahora otra vez a la derecha. ¡Ahí! Uf, si no hacéis exactamente eso os pegaréis... Aquí anda que no me ha pasado. En el plan de media hora dando vueltas. Bueno, atascándome en un bucle infinito. Por así decirlo. Digamos que se ve el camino y tal... Y las antorchas, pero... La verdad es que... ¿Para qué? ¿Para qué molestarme? Ahí, conseguimos la llave. Ahora nos tiramos. Que es medio corazoncito por ahorrarnos media hora de... De viaje. Ah, vale. Que estaba encima de las escaleras. ¿Será posible? A ver... Ahora aquí... Ahora aquí... Ahora aquí, rápidamente. Ahora aquí... Y ahí. Vale. Me ha salido a la primera. La verdad es que no sé cómo lo hago para... Cuando me pongo a grabar en el plan de... Que se me... Me sale toda la primera. Que en realidad está bien. Pero claro, me jode. Es en el plan de... Nada más empiezo... Digamos que digo siempre la dificultad de la mazmorra. Que la verdad es que la mazmorra es chunga de cojones. Pero da la casualidad de que cuando lo hago yo... Pues es en el plan de que me sale la primera. Mira... Me quedo un poquito en el plan de... Pero... Pero... Pero esto... ¿Qué es? A ver... Quieto ahí. ¡Ah! La verdad es que por no cambiarme al inventario y ponerme el buberán... Vale, ahora hay que salir de aquí después de haber cogido esa llave. Ya que aquí... Aquí exactamente en esta zona ya no hay que hacer nada. O que aquí podéis hacer una cosa. Como hay que volver a la entrada... Si queréis pasar totalmente de estos bichos... La mejor forma es matándose... A ver, espérate. Ahí. Continuar. Porque como hay que aparecer en la entrada para continuar... La mejor forma es matarse. A ver, va a ponerme esto y esto. La verdad es que no sé. Tengo una suerte más mala. No me tiran... No me han vuelto a tirar... Hadas los muy cabrones. Es en el plan de... ¡Hala, te jodes! Me van a matar. Me van a matar. Vale, gracias por... Por hacerme el trabajo sucio. Por hacerme el trabajo sucio. Ahí. Ahora moviendo las vasijas supongo que me regeneraré un poco de vida. Bueno, moviendo. Bueno, moviendo. Más bien rompiendo. Es que odio a los murciélagos. A ver, una vez que habéis matado a todos los bichos es cuando podéis mover las piedras moradas. La movéis hacia aquí y podéis coger una llave. Ah, una brújula. Vale, estaba algo... Vale, me he confundido aquí totalmente. A ver, ahí. Ahí sí tengo suerte y me quito al menos el sonidito infernal. Ahí. Uy, que a mí no sé vosotros, pero a mí es que me pone nervioso. ¡Corre! A ver, que salga aquí el moco. Ya de paso... Ahí. Al menos ahora está pasando tal como he dicho. Esta mazmorra pues te terminan desgastando mucho. Aunque bueno, también ha sido culpa mía por haberme suicidado. Que claro, también apareces con... Con 30 iba a decir. Voy con tres corazones y es en el plan de que apareces como un poquito mal. Ahí, para cuando vuelva. Que en esa sala hay una llave. Ahí, de momento vamos a seguir por aquí. Aunque por si acaso... Bueno, estos los voy a matar ahora ya que estoy. Pero voy a volver para atrás. Por si acaso, más adelante hay un camino en vez de volver para atrás. Digamos, un callejón sin salida. En el plan de ahorrarme el tener que dar la vuelta entera otra vez para volver a la sala. Ya que exactamente en esta sala, después de matar a todos los bichos, hay que bucear en la... En la parte del centro, que es donde justamente cae la llave. Claro, imaginaros, si continúo para adelante y me dejo una llave encima, pues es en el plan de... Me quedo con las ganas. Ahí. Ahora continuar. A ver si tengo suerte. Vaya verdes. Bueno, al menos con esos me va a venir bien el buberán. Pero no sé. Hace falta tanto las semillas de pegaso y la pluma, que es que no puedes permitirte el ponerte el buberán. Ya que aquí los muy cabrones como que no hace daño. Ahí. A ver, rápidamente me voy a poner la espada y la pluma. Ahora se la quea aquí como de costumbre, punto inventario. No sé qué cojones pasa ahí. A ver, por si acaso, no estoy muy seguro. Vale, no. Porque como normalmente matas a los bichos y te aparece un cofre, pues siempre hay que probar. Para aquí más adelante necesitamos el tirachinas. Bueno, el famoso tirachinas. A mí personalmente, esa arma tal como es, me gusta. Pero la verdad es que nunca la he utilizado demasiado. Es como que, no sé, pierde. Para mí pierde. O sea, en los nuevos celdas es en el plan de que, vale, sí, hay que utilizarlo más y tal. Pero claro, aún así no le veía el uso. A ver, el jefe que nos vamos a enfrentar ahora mismo. Salen tres clones suyos y hay que pegar al que tenga la sombra. Y la sombra la vemos gracias al poner las tres antorchas. Con un espadazo. Ahí. Lo dañamos. Y no sé si son unas tres o cuatro veces así. Eso sí, hay que tener un cuidado porque este jefe, la verdad es que toca los huevos de una manera. Si os lo montáis bien, la verdad es que llegáis a matar al jefe sin que dispare nada. Lo que pasa es que hay que atascarse, digamos, en un bucle así. Pillarlo las dos veces. Ahora se vuelve otra vez a poner esto. ¡Uh! ¡Uh! Ahí, suéltame la hada, cabrón. Ahora este tío nos dice, en el ojo derecho de la calavera hay algo escondido. Más adelante encontraremos una, bueno, la mitad de una calavera y nos tenemos que sumergir en el ojo derecho. Si no creo mal, el ojo derecho o el izquierdo. La verdad es que ahora mismo como que se me escapa esa información. Y ahí encontraremos la llave maestra, que es muy importante. Creo que no hace falta que lo repita más. El por qué, vamos. ¡Ay! Que se me laguea esto. ¡Hala, venga, por favor! A ver, aquí os aconsejo que os pongáis las semillas de Pegaso y tiréis echando hostias hacia el cofre. Que además está el tirachinas. Que vamos, nos va a venir de perlas. Más que nada para sacar un par de cosas más. Porque utilizar para matar y tal... Bueno, espera, contra el jefe de esta mazmorra hace falta. A ver, para... Para darle a los interruptores os aconsejo que pongáis las semillas de esencia. Ya que bueno, la verdad es que... No sé, usos tienen muy pocos, la verdad. A ver, ahora hay que darle a los interruptores para pasar a la siguiente zona. A ver, ahí. A ver... Esta parte seguro que me caigo alguna vez. Lo que he dicho. Es que es decirlo para que... ¡Pum! Porque, cara, ahí he estado, digamos, como medio acojonado por el puto... A ver... Aquí es lo que os decía antes, la media calavera. En el ojo derecho está la llave. Y ahora vamos directos a por el jefazo. O vale, he tenido suerte y no me he perdido. La verdad es que es... Ahora en adelante lo voy a hacer así. Lo voy a decir y así no tendré mala suerte. Pues me vamos. La verdad es que... No sé si... Que así me voy a poder pisar hasta la suerte y todo. A ver si aprovecho... ¡Ahí! ¡No! Bueno, de paso he limpiado los bichos, pero... Bueno, botón rápido y terminamos con todo rápido. Ahora aquí con el buberán. O sea, el buberán... Esto. ¡Ahí! Pero antes hay que volver para atrás para coger una llave pequeña. Y ya de paso... Voy a coger las semillas de fuego. ¡Ahí! Ya que son muy necesarias. A ver... Ahora hay que montarse aquí en el carro y... Y disparar... Como vamos. Si no... Espérate. Vamos a equipar esto. A las antorchas, por lo cual... Aparte de que hay que tener una puntería bastante buena. Aparece ahí un cofre que lo utilizáis... Bueno, que lo cogéis y en su interior hay... Hay una llave pequeña que la necesitaremos para entrar justamente en la... Bueno, justamente en la entrada del jefazo. ¡Buah! Me da que voy a morir. Es que las cosas estas que rebotan más los pinchos es en el plan de... Contra mí, win. Voy a darle rápido porque si no... No me va a llegar el tiempo. Ahora que hemos movido el interruptor nos vamos por la parte de abajo. Muy importante hacer antes todo. Antes de iros para esta zona. Ahí. Vamos a estunearlos con... Bueno, a aturdirlo. Aunque a este paso para qué voy a aturdirlos si ya están muertos. Venga, va. Ahí. Ahora se abre la... La compuerta esa. Pero me da que no me va a dar tiempo para... Vale, nada. Corto aquí porque no me da tiempo. O si no la parte será muy grande. Así que nada. Ya sabéis. Si os ha gustado, comentad, suscribiros y esas cosas. Nos vemos.